Hola, soy Nicole. Tengo 18 años, y como cualquier otra chica de mi edad, tengo una vida llena de altibajos, secretos, y emociones que ni siquiera yo entiendo del todo. Hoy, quiero contarles mi historia de infidelidad, la historia que me cambió la forma de ver la vida. Mi amiga Emily, tiene un padre soltero, y déjenme decirles, es un tipo muy atractivo. Se llama Walter, y es uno de esos hombres que no parecen envejecer. Siempre me ha impresionado cómo puede llevar un traje y verse tan elegante, incluso en los eventos escolares de Emily. Aunque parezca extraño, eso es lo que comenzó todo. Tengo un novio llamado Chris. Es mi primer amor, y por supuesto, pienso que seremos el uno para el otro para siempre. Al principio, todo es como un cuento de hadas adolescente. Paseamos juntos por el parque, nos mandamos mensajes de amor cursis, y pasamos tardes viendo películas románticas. Chris y yo somos dos personas que recién estamos descubriendo el mundo. Ambos somos muy celosos, pero a pesar de todo, seguimos adelante con nuestra relación. Es mi primer novio, después de todo. Pero, aquí está la cosa, desde que era una niña, siempre me han atraído las personas mayores. No sé por qué, tal vez es el aire de experiencia o la seguridad que tienen. Desde que era una adolescente, me he sentido atraída por los maestros, los padres de mis amigos, incluso los amigos de mi propio padre. Siempre pensé que era solo una etapa, pero parece que no lo es. Así que, después de un año con Chris, mi mente comienza a divagar. Empiezo a notar cosas sobre Walter, el padre de Emily, que nunca antes había notado. La forma en que sonríe, la manera en que se preocupa por Emily, todo parece aún más atractivo. Al principio, intento reprimir esos pensamientos. Es el padre de mi amiga, pero a veces, cuanto más trato de alejar algo de mi mente, más fuerte se vuelve. ¿Qué voy a hacer yo, una chica de 18 años, con un hombre como él? Bueno, eso es lo que intento averiguar mientras continúo pasando tiempo en la casa de Emily. Desde que Emily y yo nos hicimos amigas, siempre noté algo especial en su padre. Cada vez que iba a su casa, mis ojos no podían evitar seguir a Walter por la habitación. Era un hombre viril y maduro, con una presencia que no podía ignorar. Lo que me intrigaba aún más era lo atento y cariñoso que era con Emily. Siempre estaba ahí para ella, escuchándola y apoyándola en todo lo que necesitara. Y eso, solo hacía que mi atracción por él creciera aún más. Era como si fuera el hombre perfecto, tanto para su hija como para mí. A pesar de estar enamorada de Chris, mi novio, siempre tuve este deseo secreto por personas mayores. No podía evitarlo, era como una fuerza magnética que me atraía hacia ellos. Y Walter, bueno, era la personificación de todo lo que me atraía. Era un deseo prohibido, pero eso solo hacía que fuera aún más emocionante. No puedo evitar pensar en los momentos en que Walter y yo compartimos miradas intensas, esos segundos llenos de deseo cuando nuestros ojos se encontraban. Era como si ambos supiéramos lo que estaba pasando, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Mientras seguía pasando tiempo en la casa de Emily, la tensión sexual entre Walter y yo iba en aumento. Cada vez que estábamos cerca, el aire se volvía más espeso, y los momentos de silencio se llenaban con una energía cargada. A veces, me encontraba sonriendo sin motivo aparente, solo porque pensaba en él. Me sentía muy confundida. Por un lado, estaba profundamente enamorada de Chris, pero por otro, la atracción hacia Walter era incontrolable. Me sentía atrapada en medio de una lucha interna que no sabía cómo resolver. No sé cuánto tiempo podría mantener esta atracción en secreto. Cada día que pasaba, la tentación se hacía más fuerte, y la línea que separaba lo correcto de lo incorrecto se volvía más borrosa. La próxima vez que nos encontráramos en esa habitación, ¿podría resistir la tentación o cedería a lo que mi mente deseaba? Esa era la pregunta que me hacía, mientras continuaba fantaseando con el padre de mi amiga. ¿Sabes cuando tienes algo bueno en la vida, pero no puedes evitar fantasear con algo aún mejor? Bueno, eso es exactamente lo que me estaba pasando. A pesar de tener a Chris, mi novio, que me quería de verdad, mi mente no dejaba de divagar hacia esa atracción que sentía por los hombres mayores, en especial, hacia el padre de mi amiga, Walter. No puedo evitar comparar a Chris, con la imagen que tenía de un hombre maduro y viril. Walter tenía un trabajo estable, dinero, su propio auto, una casa propia. Era como si tuviera todo lo que una chica podría desear. Mientras que Chris apenas estaba por comenzar la universidad, y todavía vivía en casa de sus padres. La diferencia era abismal. Sé que suena superficial, y Chris en verdad era un chico maravilloso. Nos queríamos, compartíamos risas y sueños juntos. Pero no podía evitar esas fantasías que me asaltaban cuando veía a Walter. Fantaseaba con cómo sería estar con un hombre así, que podría darme todo lo que quisiera. Era una lucha interna constante entre lo que tenía y lo que deseaba. No sabía si podría resistir mucho más tiempo. Aunque me sentía culpable por tener estas fantasías mientras estaba con Chris, no podía evitarlo. Podría encontrar una forma de lidiar con estas emociones, o sucumbiría finalmente a la tentación, y cruzaría una línea que no debería cruzar. Mientras tanto, Emily, mi amiga, no tenía idea de lo que estaba sucediendo en mi cabeza. Seguía siendo la dulce y feliz Emily, ajena a la tormenta de emociones que estaba viviendo yo. Y Walter, su padre, seguía siendo un enigma para ella, un hombre al que admiraba profundamente, sin conocer las complicaciones que había en mi mente. La lucha continuaba, y no tenía idea de cómo iba a terminar. Estaba sintiendo emociones que no podía controlar. Cada día que pasaba, mi atracción por el padre, Walter, se hacía más fuerte. Era como si un imán me atrajera hacia él, y mi voluntad estaba empezando a flaquear. Un día, mientras estaba en casa de Emily, ocurrió algo que cambió el curso de todo. Emily había ido al baño y dejó su celular en la mesa. No sé qué me pasó, pero una idea tentadora cruzó mi mente. ¿Por qué no buscar el número de teléfono de su padre y guardarlo en mi celular? Mis manos temblaban mientras tomaba el celular de Emily y desbloqueaba la pantalla. Rápidamente, busqué en los contactos hasta encontrar el nombre de Walter. Cuando lo encontré, no pude resistir la tentación de agregarlo a mis contactos. El corazón me latía fuerte en el pecho, mientras miraba el nombre recién agregado en mi lista de contactos. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, y que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Pero mi atracción por ese hombre me estaba dominando, y no podía evitarlo. Pasé el resto de la noche pensando en si debía o no enviarle un mensaje. Sabía que era un paso arriesgado, que podía poner en peligro todo, pero la tentación era más fuerte. Finalmente, mientras estaba acostada en mi cama, no pude resistirlo más y decidí escribirle un mensaje. Hola, Walter. ¿Cómo estás? Soy Nicole, escribí nerviosamente. Mis dedos temblaban sobre la pantalla, mientras esperaba una respuesta. Minutos después, su respuesta llegó, hola, Nicole. Estoy bien, ¿y tú? Mi corazón latía aún más rápido. Estaba teniendo una conversación con el padre de mi amiga, algo que nunca debería haber sucedido. Pero, al mismo tiempo, sentía una emoción que nunca había experimentado antes. Empezamos a hablar de cosas triviales, como el clima, y nuestros planes para el fin de semana. Pero había tensión, y sabíamos que había algo más entre nosotros, algo que no podíamos ignorar. Esa noche, mientras seguía intercambiando mensajes con Walter, mi mente estaba llena de pensamientos confusos. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. ¿Cómo podría mantener este secreto oculto de Emily y de todos los demás? La culpa y el miedo me atormentaban, pero al mismo tiempo, no podía evitar sentirme emocionada por esta conexión prohibida que estaba formando. El siguiente paso era desconocido, pero ya no había vuelta atrás. Había entrado en un territorio peligroso, y solo el tiempo diría que sería de esta atracción que sentía por el padre de mi amiga. Mi teléfono se había convertido en una especie de caja de secretos prohibidos. Los mensajes entre Walter, el padre de mi amiga Emily, y yo, se volvieron cada vez más intensos y llenos de insinuaciones. Lo que comenzó como una conversación inofensiva sobre el clima y nuestros planes, se convirtió en algo completamente diferente. Me encontraba enviándole fotos íntimas a Walter, fotos que nunca pensé que tomaría, pero la atracción y la tentación eran demasiado fuertes para resistir. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, que lo que estaba haciendo era inmoral, y podía causar un gran daño, pero no podía detenerme. Nuestros mensajes se llenaron de palabras sugerentes y promesas. Cada vez que recibía una notificación de su mensaje, mi corazón saltaba de emoción. Pero al mismo tiempo, me sentía llena de culpa y miedo. Emily, mi amiga, confiaba en mí y no tenía idea de lo que estaba sucediendo detrás de su espalda. Mantener este secreto se estaba volviendo cada vez más complicado. Cada vez que estaba en casa de Emily, me sentía como si estuviera ocultando cosas. No podía mirar a los ojos a Emily ni a Walter, sin sentirme culpable por lo que estábamos haciendo. Pero el deseo, la atracción y la tentación eran adictivos. No podía evitar seguir adelante, a pesar de todas las señales de peligro que parpadeaban en mi mente. Estaba en un camino sin retorno, y no sabía cómo detenerme. Lo que más me aterraba, era la posibilidad de que Emily descubriera lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría explicarle lo que había estado haciendo? La sola idea de perder su amistad me rompía el corazón, pero al mismo tiempo, no podía dejar de enviar esos mensajes a Walter. Los días pasaban, y mi vida se había convertido en una farsa. Cada vez que recibía un mensaje de Walter, mi corazón latía con fuerza, pero luego, cuando estaba sola y enfrentaba la realidad, me sumía en la desesperación. ¿Hasta dónde llegaría esto? ¿Cuál sería el precio de mantener este oscuro secreto? Sabía que tenía que tomar una decisión, pero estaba atrapada en un laberinto sin salida. Emily, mi amiga, merecía la verdad, pero temía el dolor que causaría si se enteraba. Y Chris, mi novio, confiaba en mí, y lo estaba traicionando de la peor manera. La situación se volvía cada vez más insostenible, y me sentía atrapada en un juego peligroso del que no sabía cómo escapar. La próxima vez que recibiera un mensaje de Walter, tendría que tomar una decisión. ¿Continuaría en este camino oscuro y peligroso? Un día, cuando supe que Emily no estaría en casa, se me ocurrió una idea arriesgada. Decidí ir a visitarla bajo la excusa de que quería verla. Sabía que su padre estaría solo en casa, y esa era mi oportunidad de estar a solas con él. Me sentía muy nerviosa mientras caminaba hacia la casa de Emily. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que estaba a punto de hacer era peligroso y podía tener graves consecuencias. Pero la atracción y el deseo eran más fuertes que mi sentido común en ese momento. Cuando llegué a la puerta de su casa, mi mano temblorosa tocó el timbre. La tensión en el aire era palpable mientras esperaba que alguien respondiera. Finalmente, la puerta se abrió, y allí estaba Walter, el hombre que ocupaba mis pensamientos y fantasías. Hola, Nicole. ¿Cómo estás? Me saludó amablemente, sin sospechar lo que estaba pasando por mi mente. Hola, Walter. Vine a visitar a Emily. ¿Está en casa? Pregunté con una sonrisa nerviosa. Walter me dijo que no, pero que podía pasar a esperarla mientras ella volvía, me hizo pasar. La casa estaba tranquila, y su presencia me llenaba de una emoción que no podía controlar. Sabía que estaba en terreno peligroso, pero ya no podía dar marcha atrás. Mientras esperaba a Emily en la sala de estar, Walter se ofreció a hacerme un café. Acepté su amabilidad, pero ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. La tensión sexual en el aire era ardiente. Los ojos de Walter me miraban de una manera que me hacía sentir desnuda, como si pudiera ver mis pensamientos más oscuros. El tiempo pasaba lentamente, y cada segundo que estaba a solas con Walter aumentaba mi deseo. Sabía que tenía que tomar una decisión, resistir la tentación o ceder ante ella. Finalmente, no pude soportarlo más. Me acerqué a Walter, y nuestras miradas se encontraron. Sin decir una palabra, nos besamos desesperadamente. Era como si todo lo que habíamos estado sintiendo finalmente se desbordara en ese momento. Lo que sucedió después fue como una explosión de emociones y deseos. Estábamos haciendo algo que sabíamos que estaba mal, traicionando la confianza de Emily y de Chris, mi novio. Pero en ese momento, no podíamos detenernos. Nuestros cuerpos se rozaban, y la pasión nos envolvió por completo. Fue un momento de éxtasis y pecado, una experiencia que nunca olvidaría. Pero al mismo tiempo, sentía una culpa abrumadora por lo que estaba haciendo. Mis manos temblaban, mientras Walter y yo nos mirábamos con deseo y hambre. Habíamos cruzado una línea que nunca deberíamos haber traspasado, y ambos éramos conscientes de ello. Pero en ese momento, la atracción era tan intensa que no podíamos resistirnos. Sin decir una palabra, nos acercamos de nuevo, y nuestros labios se encontraron en un beso apasionado. Fue como una chispa que encendió un fuego en ambos, y nuestras manos comenzaron a explorar los contornos de nuestros cuerpos. No puedo entrar en detalles explícitos, pero lo que sucedió a continuación fue una experiencia que superó todas mis expectativas. Cada caricia, cada beso, era como un éxtasis que me llenaba por completo. Walter sabía exactamente cómo tocarme, cómo hacer que cada momento fuera especial. Nuestra conexión era más que física, era emocional. Habíamos compartido un oscuro secreto durante tanto tiempo, que nuestras emociones se habían entrelazado de una manera que no podía explicar. A pesar de la culpa que sentía, no podía evitar disfrutar cada segundo de aquella experiencia prohibida. El tiempo parecía detenerse mientras estábamos juntos. Cada suspiro, cada gemido, era una muestra de la pasión que compartíamos en ese momento. Fue como si hubiera cumplido una fantasía que había tenido durante mucho tiempo, una fantasía que nunca había imaginado que se haría realidad. Pero mientras la pasión ardía, la culpa y el miedo también se apoderaban de mí. Sabía que estábamos haciendo algo terrible, traicionando la confianza de Emily, mi amiga, y de Chris, mi novio. Pero en ese momento, no podía detenerme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, nos separamos, exhaustos. Nos miramos a los ojos, y supe que había cruzado un límite. Lo que habíamos compartido era inolvidable, pero también inexcusable. Mientras me vestía y me preparaba para irme de la casa de Emily, mi mente estaba llena de pensamientos y emociones encontradas. Había experimentado el éxtasis, pero también había caído en la trampa de la infidelidad. Sabía que tendría que tomar decisiones difíciles en el futuro, pero por ahora, solo podía pensar en el impacto duradero que esta experiencia tendría en nuestras vidas. Desperté la mañana siguiente, con una sensación de culpa y arrepentimiento que me carcomía por dentro. Lo que había hecho con el padre de Emily había sido una experiencia intensa y apasionada, pero ahora las consecuencias se cernían sobre mí como una nube oscura. Sabía que tenía que tomar decisiones difíciles, y mi primera acción fue enviarle un mensaje al padre de Emily. Quería dejarle claro que lo que había sucedido la noche anterior no podía repetirse, que tenía que poner fin a esta relación secreta que habíamos comenzado. Mis dedos temblaban, mientras escribía el mensaje, dije, anoche fue increíble, pero no podemos seguir haciéndolo. Lo siento, pero esto debe terminar aquí. Enviar ese mensaje fue un alivio y una carga a la vez. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero también me llenaba de ansiedad pensar en cómo reaccionaría él. A pesar de todo, todavía sentía una atracción fuerte hacia él, pero eso no justificaba lo que habíamos hecho. Pasaron semanas desde que envié ese último mensaje al padre de Emily, poniendo fin a nuestra secreta y complicada relación. A medida que el tiempo avanzaba, me vi atrapada, llena de emociones y reflexiones. Las decisiones que había tomado, las acciones que había cometido, pesaban sobre mí. Emily nunca se enteró de lo que había sucedido entre su padre y yo. Aunque eso me aliviaba en cierta medida, también me llenaba de culpa. Había traicionado su confianza y eso era algo que nunca podría reparar. Nuestra amistad continuó, pero había un distanciamiento entre nosotros que no podía ignorar. Mi relación con Chris, mi novio, se volvió cada vez más tensa. Aunque nunca se enteró de mi infidelidad, algo en mí había cambiado. Ya no sentía la misma conexión con él y me di cuenta de que estaba siendo deshonesta con nosotros dos, al seguir adelante con una relación que ya no me llenaba. Finalmente, después de tres meses llenos de conflictos internos, reuní el coraje para hablar con Chris. Le dije la verdad, que ya no sentía lo mismo por él, que nuestras vidas estaban tomando caminos diferentes. Fue una conversación dolorosa y difícil, pero al final, ambos sabíamos que era lo correcto. Terminamos nuestra relación en buenos términos, aunque las heridas emocionales tardarían en sanar. A pesar de las complicaciones en mi vida amorosa, mi amistad con Emily sigue siendo una parte importante de mi mundo. Me esforcé por superar la traición que yo había cometido, y lentamente comencé a reconstruir nuestra relación, aunque nunca le revelé la verdad. Por otro lado, el padre de Emily continúa enviándome mensajes, como si no hubiera pasado nada. Aunque no volvimos a tener relaciones hasta el momento, las insinuaciones y los coqueteos siguen presentes en nuestras conversaciones. Yo me resisto a ceder a la tentación de nuevo, pero en el fondo sé que sigo sintiendo una atracción poderosa hacia él. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.